Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña la clave del conocimiento de Dios. Amados hermanos, qué alegría, qué gozo estar nuevamente con ustedes, compartiendo la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy es jueves 20 de abril del año 2023. Jueves sacerdotal y eucarístico pedimos por cada uno de ustedes para que esa Palabra de Dios siempre les llene de paz. Para que a través del conocimiento de Dios, de aceptar su Palabra, de vivir por esa Palabra, consigan esa paz que viene de lo alto. Para que realmente encuentren alegría en escuchar las cosas celestiales. Meditar esa divina Palabra, aceptar la Palabra del Señor como una lámpara, una luz certera que nos ilumina y nos lleva a un puerto seguro en medio de este mundo turbulento y violento. Oramos por ti que siempre pides oración para que el Señor Todopoderoso te acompañe, para que Dios te bendiga, para que cada día te consigas con Él en medio de los detalles de la vida. Como el compartir con una persona amable, cercana, como el compartir los alimentos, como el despertar, como el trabajar, pero también que te puedas conseguir con el Señor a través de la oración y a través de su Santa Palabra. Invoquemos al Dios que nos ama tanto diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. 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 Tomás. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Amén. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la alegría que viene del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Invoquemos la presencia de ese Dios Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El Evangelio nos va dando herramientas como entablar un diálogo de fe con alguien que es incrédulo, alguien que es ateo. No podemos llegarle a esas personas con la palabra de Dios. Y dice la palabra que el Señor envió a su hijo Jesús, el cual vivió en este mundo, anunció el Evangelio, anunció el amor del Padre. Dios te ama, mi hijo, Dios te ama, mi hija, porque eso se comprueba principalmente en la cruz, porque murió el Hijo de Dios. No, no. A una persona incrédula no le podemos llegar así. Debemos llegarles con argumentos de por qué es válido creer, por qué necesitamos creer precisamente. Y dentro de esos argumentos estaba, por ejemplo, la creación. Esa creación de Dios que es perfecta. Todo sigue un movimiento. El Sol, la Tierra se van moviendo. Las estrellas que se van moviendo. Astros tan poderosos, obviamente, son creados por un ser más poderoso que ellos. El Sol, alguien se acerca al Sol, se quema. La Tierra se acerca un kilómetro al Sol y nos achicharramos todos. La Tierra se aleja un kilómetro del Sol y nos morimos todos de frío, nos congelamos. Entonces, está ubicada allí en un punto perfecto. Esos son argumentos que nos dice la misma palabra de Dios. Por medio de la creación de las cosas, llegamos a la majestad, a la gloria del Creador. Pero este Evangelio nos da una clave también para llegar a ese conocimiento de Dios. Y que va precisamente el Salmo a hablarnos de eso. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero va a decir Jesús en este Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Jesús va a ser precisamente un testimonio de que Dios existe, de que Dios está vivo. Él viene a la tierra, pertenece al cielo, pero viene a la tierra a hablar las cosas del cielo. Y nos sigue diciendo, el que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Y aquí está la clave para llegar al conocimiento de Dios según el Evangelio de hoy. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. A una persona incrédula se le convence de que Dios vive, de que Dios existe a través de nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio? De la vida que Dios ha hecho en nosotros. Una vida nueva. Renacidos del Espíritu nos hablaba el Evangelio de ayer. Entonces, desde ese testimonio es que nosotros le mostramos a esa gente. Es decir, tú puedes decir, Dios no existe. Eso es puro bla, bla, bla. Eso es puro cuentos. Eso es puro devociones de viejas, de ancianas. Pero mira lo que Dios ha hecho en mí. Es mostrar el testimonio de tu vida. Mira cómo el Señor me ha sanado. Mira cómo el Señor me ha transformado. Yo siento paz en mi corazón. Y si yo me alejase del Señor, moriría de angustia, de depresión. Porque eso es lo que me conlleva este mundo. Este mundo ha avanzado muchísimo en el conocimiento, pero en un conocimiento tecnológico. Preguntémonos, ¿ha avanzado el mundo en un humanismo? ¿En hacer las personas más humanas, más solidarias? ¿En unir más a la humanidad? No, guerras, conflictos, violencia. Eso es lo que siembra el mundo. Y eso estará bien. Eso será propio del ser humano que se estén matando los unos contra los otros. Que haya violencia, que haya envidias. Eso estará bien. Eso no está bien. Entonces, ¿a qué nos lleva un mundo sin Dios, mijo? Así hay que decirle. Mira el testimonio del mundo. Un mundo incrédulo. ¿A dónde nos lleva? A la desesperanza, a la desolación, a la tristeza, a la angustia. Se avanza meramente en la tecnología. Pero el que se haga a los seres humanos mejores, más humanos por lo menos, no, no se logra. Ahora, mírame a mí. Yo te hablo desde mi vida. Cómo el Señor me ha cambiado. Cómo el Señor me ha transformado. Y uno le dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cuando tú le das mérito, crédito al Señor, es allí cuando el Señor se te presenta. Haz la prueba simplemente. Amados hermanos, muchos no creen en el Señor porque para creer en Dios se necesita tiempo. Se necesita caminar con Él. Se necesita subirnos precisamente a la barca, a la iglesia, pertenecer a la iglesia, estar allí con el Señor. Se necesita estudio. Todos esos que dicen Dios no existen, muchos de ellos son personas sin estudio, son personas ignorantes. Muchos de ellos, pero alguien que estudia la palabra de Dios se da cuenta realmente. Alguien que estudia la historia se da cuenta realmente. Alguien que estudia la ciencia se da cuenta realmente cómo Dios ha ido formando las cosas. Cómo Dios habla. Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Pero debemos darle ese crédito al Señor. Cuando nosotros realmente aceptamos el testimonio, el testimonio que Dios nos transmite por medio de su palabra, por medio de la iglesia. Y que ese testimonio se manifieste en nosotros porque la obra de Dios se hace presente en nuestras vidas. Es allí cuando llegamos a la clave del conocimiento de Dios. Porque vemos a Dios obrar, pero debemos darle el crédito a Dios. Debemos creer en Él. Pero no, la gente decide creer mejor en los astros. Decide creer en el tarot, en las cartas. Decide creer en el brujo. Decide creer en el tabaco. Decide creer en tantas pistoladas, en tantas tonterías. Pero a ese Dios de la vida no le creen. Simplemente porque no lo ven. Pero como dijo, como dice el libro del principito, lo esencial es invisible a los ojos. No todo se puede ver. No todo se puede ver. Y Dios es espíritu puro. Dios vive entre nosotros. Amados hermanos, oremos por la humanidad para que realmente reconozca la presencia del Señor. Busquen a Cristo. Se encuentren con Cristo Jesús. Jesús lo acepte en su corazón. Dobleguen la cabeza ante el Señor. Y pueda haber realmente paz en este mundo. Que así sea. Amén. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se te quiere en Cristo Jesús. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.